Música Estamos aquí en las oficinas de la Mauta Iwasi, en Quito, y me encuentro aquí con el rector de la universidad, el señor Luis Fernando Zarango. Bueno, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera manifestarles que, bueno, la universidad es un sueño realizado de los pueblos indígenas de Ecuador, quizás como una fase o un espacio complementario al sistema de educación intercultural bilingüe, que aquí en el Ecuador tuvo su reconocimiento legal en el 89 aproximadamente. Entonces, desde el 89, los pueblos indígenas que teníamos esta ilusión de contar y de tener una educación propia, una educación autónoma, que era la educación intercultural bilingüe, veíamos como que faltaba algo, y era la parte superior, podríamos decir, de la educación. Y por lo tanto, desde entonces, siempre se ha soñado con contar con una universidad. Para el año 2004, el Congreso Nacional de ese entonces, mediante una ley, crea la universidad Amautaiwasi, pero tenemos ahí un problema, y es que el Estado no reconoció, digamos, un rubro, una partida presupuestaria, para poder financiar las necesidades, financiar incluso, digamos, la posibilidad de acceso de los jóvenes indígenas a la universidad. Lamentablemente, nos dieron como única opción la de ser una universidad particular. Claro, esto ha creado mucha confusión. Alguna gente cree que esta universidad, entonces, se prestaba para un lucro, digamos, de las personas que estamos al frente. Sin embargo, pues, hemos demostrado que no es así. Sí, más bien, era, esta es, hasta ahora, la posibilidad de tener una especie de autonomía, también en el pensamiento y en las formas de hacer educación. De hecho, entonces, ahora hemos, vamos a cumplir en abril del próximo año, diez años de creación. Pero bueno, ahora, antes de que se culmine los diez años, el Estado ecuatoriano, por intermedio del Consejo de Evaluación y Acreditación del Ecuador, ha decidido suspendernos definitivamente en nuestras actividades como universidad. Es decir, esto significa que salimos del Sistema Nacional de Educación Superior. Dejamos de ser universidad, pero esto no implica que nosotros vamos a dejar de hacer actividad de formación, actividad académica, o como se llame, con los pueblos y nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades tenemos nuestras necesidades de formación, de capacitación, y vamos a continuar en esta actividad. Claro, no vamos a poder dar títulos, como lo veníamos haciendo, aun cuando nosotros diríamos que ya la universidad estaba sitiada, estaba acorralada desde el 2011, porque en el 2011 a nosotros ya nos prohibieron de que pudiéramos recibir nuevos estudiantes. Entonces no tenía sentido prácticamente continuar en esa situación. Entonces es más bien para nosotros creemos que es mejor en cierta medida que se haya dado este cierre, porque es la culminación de toda una campaña de hostigamiento, una campaña, ¿no es cierto?, de poner problemas a la gestión de la Mautaiwasi como universidad. Digo que es hasta cierto punto favorable para nosotros, porque podemos nosotros reclamar además nuestros derechos en instancias internacionales, sin creer que digamos a lo mejor va a ser todo favorable, pero creemos a estas alturas que en nuestro país inclusive ya no es posible en el sistema judicial interno nuestro hacer reclamos, porque todos obedecen al Ejecutivo. Entonces por lo tanto digo yo y sostengo que es mejor que se haya dado esto, ¿por qué?, porque esto nos va a permitir unirnos también al interior de los pueblos indígenas para conversar sobre este tema, porque no es solamente la universidad. El Sistema Nacional de Educación Bilingüe, que obviamente está respaldado por una ley, en este momento se encuentra paralizado, se encuentra cooptado, se encuentra ocupado por el gobierno. Es decir, la ley está ahí, los reglamentos y todo, te permiten hacer muchas actividades, incluso de autónomamente, de dirigirnos, de autodirigir nuestra educación, pero vemos en la realidad que no es así. En este momento se encuentran cerrándose escuelas en las comunidades. Acabo de tener una reunión en el Ecuador Unari, por ejemplo, en Imbabura, estaríamos hablando en la provincia de Imbabura, por lo menos con 300 escuelitas cerradas. Son escuelas pequeñas, son escuelitas comunitarias, dentro del sistema de educación bilingüe que se crearon, con toda esa ilusión, nos ha costado años, nos ha costado la vida crear una escuelita. Claro, obviamente que seguramente no hubo calidad al estilo que ellos quieren, la calidad mercantilista, una calidad occidental, pero para nosotros era importante tener nuestra escuela en nuestros territorios para que se eduque a nuestros hijos. Claro, el gobierno, en vez de apoyarnos dentro de esta autonomía para tener una calidad pertinente con nuestra cultura, entonces dice no, más bien usa como pretexto, dice no, es que eran escuelas que no tenían calidad, entonces hay que cerrarlas. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Han creado las unidades educativas del milenio, que se llaman, que son unas escuelas gigantes en infraestructura, que son unas infraestructuras, como ellos llaman, edificio inteligente. A nosotros también nos pedían acá en la universidad edificio inteligente. Pero el edificio y las computadoras no hacen educación, los que hacen son las personas, los actores de la educación. Dígase usted, los profesores, los niños, y para nosotros más aún la comunidad, porque tiene mucho que ver, la comunidad para nosotros sigue siendo un actor clave de la educación. Entonces, a ellos no les importa eso. Entonces, han hecho unas escuelas gigantes, que tienen máquinas, que tienen todos estos adelantos tecnológicos, y bueno, tienen una cocina, tienen sitios para poder pernoctar, es como estos internados. Y a mí se me viene inmediatamente la idea de los Indian School, que yo pude ver en Estados Unidos, y me contaron también que existieron en su momento en Australia. Y Canadá. Y Canadá, me imagino. ¿Cuál era el objetivo de estos, de estos Indian School? El objetivo era sacarlos a los niños, traerlos a la fuerza, internarlos, luego lavarles el cerebro, asimilarlos culturalmente, y esos niños ya nunca regresaban a sus sitios y dejaban de ser indios, prácticamente. Ese es un proceso de etnocidio, o sea, es parte de un etnocidio. Porque el etnocidio, ¿qué es, en fin de cuentas? Es la eliminación, ¿no es cierto?, como pueblos. Es el exterminio como pueblos. No con la bala, sino mediante un proceso de lavado de cerebro, prácticamente. Entonces, yo veo que se han creado entonces estos Indian School, en Imbabura, en Pichincha, en sitios de pueblos indígenas. ¿Y qué dicen? Ah, es que estamos ligando con calidad. Estamos haciendo una educación de calidad, en donde no haya pobreza. Entonces, la pobreza para ellos es, o estás dentro de los cánones, ¿no es cierto?, de los estándares occidentales, que el rico es el que tiene dinero, el que tiene vehículo, el que tiene comida, el que tiene edificios inteligentes, etc. Ese es el estándar mediante el cual los ojos con los que miran la pobreza. Nosotros, obviamente, que no tenemos recursos económicos, pero tenemos un Estado. Para eso somos parte de un Estado. De lo contrario, no hubiésemos luchado para un Estado plurinacional. Pero nosotros apostamos por un Estado plurinacional pensando en que nos iban a respetar nuestras particularidades, pero también ser iguales en derechos. No iguales en identidad, pero sí iguales en derechos, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, se ha cerrado la Universidad de Amauta Iguasi también como parte de toda esta campaña de eliminar todo espacio autónomo de pueblos indígenas. Aquí los indios buenos son los que piensan igual que el gobierno, pero los indios que piensan contra el gobierno, esos son los indios malos. Entonces, hay que eliminarlo. Y además, los espacios que hemos ganado, casualmente, con gobiernos de derecha. Entonces, los gobiernos de derecha crearon estos espacios. Viene un gobierno, entre comillas, llamado de izquierda, porque no tiene nada de izquierda y nos ha eliminado todos los espacios que hemos logrado a través de decenios. No es solamente a través de años, sino de decenios y de mucho tiempo que hemos venido luchando. Si a mí me pidieran que vaya a evaluar una universidad, una escuela, un establecimiento del Canadá, lo primero que haría es estudiar algo sobre la realidad de Canadá y más aún, el modelo pedagógico. Y si es que no hay modelo, por lo menos que me den algunos datos. Pero estos no hicieron eso. Esta gente sabe que existe el Convenio 169, pero tienen terror de aplicarlo. Entonces, hemos dicho desde un inicio, hagamos un modelo de evaluación, pero construyámoslo conjuntamente. Que eso dice el Convenio 169. Ellos contrataron a unos tecnócratas jovencitos que acaban de venir, no sé, de Europa, graduados, que nunca han sido, no han hablado, ni siquiera han estudiado interculturalidad, peor, no han sido profesores en ninguna parte de interculturalidad, y fueron contratados para armar el modelo. Hicieron un modelo, pero claro, hay que adornar algunas cositas poniendo el intercultural, poniendo sabios indígenas, poniendo cositas pequeñas. Pero inclusive, hasta en el proceso que ellos querían socializar, dice que con nosotros dijimos, bueno, vamos a socializar en las comunidades, pues donde estamos haciendo actividad académica, no aquí. Nos invitaron a un hotel, a darnos de comer bien, a un hotel de lujo, yo no sé cuánto gastaron ahí. Y entonces ahí socializaron, y decían en la carta, por Dios, no vengan más de seis, solo seis vendrán. Socializaban con seis. Para mí eso no es socialización. Y ahí hablábamos con esta gente, con los técnicos, tratábamos de hacer entender el convenio 169. Y ellos lo dijeron claramente, no, es que nosotros aquí tenemos que poner que la ley orgánica de educación superior es la que manda aquí. Esa es la esencia. El convenio 169 no tiene que ver nada acá. Eso nos lo dijeron claramente. Entonces, aún así nosotros aceptamos ir a la evaluación. Nosotros ya sabíamos que íbamos a sacarlo. Incluso nos pensábamos que íbamos a sacar más bajo, porque no teníamos posibilidades de sacar un puntaje alto. Porque si usted arma un modelo que no tiene nada que ver con su realidad, ¿qué puede aspirar usted? ¿A qué puntaje puede aspirar usted? Entonces nosotros ya sabíamos que no podíamos tener un puntaje alto. Sin embargo, porque nosotros les manifestamos que nosotros no les tenemos miedo a la evaluación. Pero lo que estamos insistiendo es que nos hagan una evaluación pertinente con nuestra realidad. Pero, el caso es que vinieron el 23 de septiembre el equipo. Aquí vino un equipo de unos 16 más o menos. Pero además vinieron con dos guardaespaldas. Es decir, con unos ojos de policías para ver a unos delincuentes más o menos. Y nosotros estábamos acá esperándoles nada más, pensando que iban a venir técnicos, no policías. Querían amedrentarlos. Entonces les dijimos, bienvenidos. Vamos a hacer, vamos a aceptar la evaluación, pero que quede claro que no estamos de acuerdo con el modelo de evaluación. Porque se violentaron todos nuestros derechos para armar un modelo que ustedes querían. en el reglamento que ellos hicieron para evaluarnos, dice en uno de los artículos que primero debían mandarnos unas matrices para nosotros llenar información. Y que cuando esté la información allá, viene acá el equipo para hacer una constatación in situ de los documentos que nosotros mencionamos en la información. bien, pero esa información no nos pidieron. Viene el 27, el 23, pero el día 2 de octubre recién se acuerdan de la información. Ah, nos hemos olvidado de la información. Vean, les mandamos estas matrices, línenlo por favor. Pero entonces la pregunta, ¿por qué mandaron antes a los evaluadores? ¿Qué hacía ese equipo evaluador si no tenían una información antes? ¿Qué constataban? Porque constatación en castellano es primero informarme de algo en teoría y voy a la práctica en el sitio, en el terreno, constato lo que ya me dijeron. Eso es constatación. Entonces, para que ustedes vean, eso es un vicio de nulidad en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, lo otro, aquí, a unas compañeras nuestras que trabajan en la universidad, les descubrimos un día que andaban grabándonos con grabadoras secretamente. andaban espiando, incluso preguntando, haciendo preguntas capciosas, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ¿esa evaluación realmente era una evaluación? ¿O era solamente hacer la evaluación, salga como salga, no importa, violando derechos, haciendo lo que sea, lo importante es que se haga la llamada evaluación para que haya un resultado negativo para eliminar la universidad? ¿Y en definitiva es eso? Logramos pedir dos compañeros de la red de universidades indígenas y dan una carta al presidente del consejo de evaluación diciéndole, vea, esta evaluación no fue, digamos, transparente. Hubo vicios de nulidad, hubo muchas irregularidades, incluso en el plano humano. Había un presidente del equipo evaluador que decía, mire, yo no tengo tiempo para aquí estar escuchando cosas, dame tal documento, o no, 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 ese documento ya no puedes darme. ¿En base a qué decían, pedían los documentos? Era al azar. Por ejemplo, para constatar si tenemos el co-gobierno, aquí hay estudiantes que tienen su estatuto y aquí hay profesores que tienen su estatuto, lo hicieron, ¿no? Entonces yo digo, ¿a qué hora me va a pedir eso? Ah, no, dice, es que eso no le vamos a pedir por ahora porque en la evaluación anterior se pedía. Sin embargo, cuando después ya nos mandaron la información que teníamos que llenar, sí era calificado el co-gobierno. Y en el co-gobierno sacamos cero porque no me recibieron esos estatutos. es decir, todo estaba fríamente calculado, como se dice, ¿no? El tema era hacer una evaluación que salga, digamos, de lo más, no importa, digamos, su procedimiento, que se violen los derechos humanos, que vengan a espiar, que vengan a pedir documentos al azar, no importa, la cosa es pasar una vaina llamada evaluación y luego poner una cantidad, un puntaje mínimo para demostrar al público, para deslegitimarnos, para minimizarnos, para decir, miren, estos indios no pueden manejar una universidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en el sur del Perú? Mira, yo creo que, bueno, no solamente nosotros, sino algunas experiencias que se están dando, y justamente tuvimos una última invitación al Perú, en el sur del Perú, los aymaras están armando su universidad. Entonces, pero la pregunta que nos hacían nosotros, oiga, ¿y cómo hicieron? y oiga, nosotros queremos ser estatales, como si fuera una gran cosa, ¿no? Y incluso nuestros compañeros aquí, algunos, todavía no entienden de que para nosotros fue mejor, fue exitoso, aunque sea vivir asediados, acorralados, pero pudimos armar, diga usted, el libro verde, por ejemplo, o armar un currículo propio nuestro, con nuestro pensamiento, con nuestros criterios. Eso es bastantísimo. Porque si hubiésemos sido estatales, olvídese, no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Porque un Estado colonial, con la colonialidad del poder intacto, lo que hace es, te doy una miraja, pero cumples con lo que yo te digo. Es decir, no puede salir de los cánones de pensamiento del Estado. Eso les decíamos a los compañeros aymaras, pensaránlo bien. Porque, obviamente, si es que ustedes están queriendo ser libres de pensamiento, tener un pensamiento autónomo, recuperar nuestras pedagogías propias, recuperar nuestro, sistematizar nuestras epistemologías. Oiga, y si es que dice al Estado, bueno, usted vigíleme, me da sus centavos y luego tiene que vigilarme, ¿cómo piensa hacer eso? Es imposible. No podría entenderlo. Inclusive en los Estados un poco más avanzados, llamaríamos Nicaragua, inclusive ahí tienen sus peros. Tienen ahí los compañeros de las regiones autónomas de la costa caribe, tienen su ley de autonomía. Pero ese es solo un dicho, porque en la práctica tienen que someterse a lo que manda, a los estándares, a una educación estandarizada de alguna manera por parte de los Estados. Entonces, digo que en alguna parte no conozco ahora que gocen de algo de autonomía, será pues que esa estandarización no es tan fuerte, ¿no? Que permiten de alguna manera, toleran de alguna manera alguna diferencia. Aquí lo toleraron nueve años porque no nos daban un centavo partido por la mitad. Por eso lo toleraron. Ellos creyeron que íbamos a morir nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Se dan cuenta que no vamos a morir por nuestra propia cuenta de que inclusive en los últimos tiempos íbamos teniendo más fuerza autonómica con los pueblos donde empezábamos a hacer actividad académica y lo vieron peligroso y decidieron cortarlo, ¿cierto? Antes de que la cosa tome forma. Además, nosotros hemos sido un referente para muchos países. Tenemos en Argentina que una diputada acaba de presentar un proyecto de ley para una universidad indígena, ya no intercultural, indígena. En Brasil hay muchas universidades que están creando, recuperando edificios antiguos votados por el Estado, qué sé yo, ¿no? Pero son indígenas. En Colombia tenemos en Bolivia en donde de alguna manera lo ayudamos a que se consoliden estas universidades. Este momento tienen apoyo del gobierno actual pero no son legalmente constituidas, no tienen una ley que les ampare. Es decir, si dejara de ser presidente Evo Morales prácticamente se quedarían igual que nosotros. O sea, los modernos Estado-Nación no perdonan en ese sentido. Es decir, existe una estandarización tal que si no se cumple con tales o cuales requisitos entonces no puede ser universidad. Entonces, frente a eso, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos, bueno, no ahorita, hemos dicho, bueno, en cierta medida ¿qué es universidad? ¿De dónde viene ese concepto y praxis de como tal universidad? Viene de Occidente y por lo tanto son espacios cerrados para occidentales, para pensamiento occidental. Los pueblos indígenas soñamos tener una universidad, entonces ahora con lo que está pasando decimos, seguimos soñando en querer tener universidad o queremos tener espacios autónomos de pensamiento crítico, de pensamiento autónomo como pueblos originarios. Siendo así, habría que salirnos de la legalidad del Estado uninacional para buscar la legalidad dentro del contexto de un Estado plurinacional. Porque esa es otra cosa. Tenemos ya reconocido en la Constitución los colonialistas no van a se oponen, tienen miedo a implementar el Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque, claro, así están bien, tienen sus privilegios, pero además no conciben dentro de su cabeza armar un Estado plurinacional con autonomías, llamémoslo así, con grados de autonomía. Nosotros tenemos que pelearles, es decir, nuestra pelea todavía está por empezar para hacer realmente un Estado plurinacional donde podamos nosotros hacer nuestros propios espacios, llámense universidad, pluriniversidad, o como se llame, el nombre es, bueno, de alguna manera es lo de menos, pero quizás habría que pensarlo seriamente si nosotros queremos ser universitarios. Yo creo que, inclusive, por ahí va nuestra actitud de descolonizar también, ¿no? ¿Por qué queremos someternos a un concepto que no es nuestro? Y que ahora vemos que el Estado colonialista, el Estado uninacional, como hace todo lo posible por mantener bajo su poder, bajo su dirección, bajo su hegemonía, todos estos conceptos y estas prácticas. Entonces, eso también nos ayuda mucho a nosotros para reflexionar y creo que vamos a reflexionar a nivel continental porque las iniciativas que se están generando ya van a pensar las dos veces, ¿no? O sea, nos conviene o no. Eso sería. Gracias. Gracias. Gracias.